El empleado de un carwash fue asesinado en la 91 avenida Norte y la 13ª Calle Poniente en la colonia Escalón. Según las autoridades, un sujeto le disparó mientras la víctima aspiraba a un vehículo. Son tres lesiones, todas son en el cráneo. ¿Y cómo se llama? Diego Josué Ronquillo Chávez. ¿Trabaja en el carwash? Se dice que es empleado del carwash. ¿Y la edad? 19 años. El fallecido residía en Ciudad Delgado y la policía no descarta que en este nuevo hecho violento esté relacionado a pandilleros que operan en el sector.